Bueno amiga, pobrecita, pobrecita, si, ya varios hay que te quieren meter una demanda por todas las mamadas que dijiste Mira, está fácil, dices ahorita ya todo y ya, todo por la sana paz, y todos van a ir contra las demás Rápido, rápido, es más fácil, hazlo fácil, hazlo fácil Grábala y dilo rápido, Mariela vacía, ¿quién más? Y ya Y para que crearon en esa página, o sea, decir cosas y tan bien sus mamadas que decían que no eran ciertas O sea, véanse primero ustedes y luego critican a los demás Porque o sea, que tú digas, ay no mames, soy una belleza y soy una santa y así Y luego, hasta inventar que personas estaban embarazadas Eso yo no lo escribí O sea, no mames, porque No mames, porque No manches Así me llegó la pregunta y se las puedo enseñar ¿Y para qué estás quemando a la gente? Ni siquiera sabes, o sea, lo único que buscas es quemar a la gente Como, ellas tienen vida social y tú no tienes, y a ti no, tú no le interesas a nadie Y nada más buscas quemar a la gente que en verdad Ya, pero a mí ya sabemos que no son las más involucradas Entonces nada más son ustedes dos ¿Seguras? Creo que te incas y pidas una disculpa fuerte Rápido No, incate O sea, humillaste a toda la gente, ahora te humillaste Todas las mamadas que dijiste Y si se sufrieran las personas Incate, por favor Incate, por favor Incate Por favor Incate y pide a las disculpas a todos los que insultaste Incate y pides perdón Rápido Ve lo que te está pidiendo, o sea, nada más eso y ya nos vamos a ir O sea, hubieras pensado las cosas ¿O quieres que alguien venga en serio y te golpeé? O sea, no hubieras pensado las cosas Yo no dije nada de ti No, incate y pide perdón a todas Sólo incate y pide perdón y te juro que nos vamos Pero pide perdón a las rodillas Porque como humillaste a esa gente y la gente se sintió mal Nada más por ti, por tu gusto, por tus ganas de asentirte Y a lo mejor en tu nombre, en tu ASCII Y tenías que contestar en otro lado de otras personas Incate Pues al menos tu pregunta, no mames, pero... ¿Qué quieres hacer? ¡No, no, no! Incate, incate Incate, por favor, incate 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 Incate, por favor O sea, es que no mames Ya mames Ya mames Les pide una disculpa No quiero que te vuelvas a meter con naves, chico Ya te voy a meter De mí no vuelvas a hablar mal ¿Qué? Ya, ya vámonos, güey ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Ya! O sea, no mames Primero ve con quién te metes ¡Sí, ya! ¿Vas? ¡No! ¡Qué risa! ¡Wey, güey! ¡Ya vámonos! ¡Andrea, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! De mí no andas hablando No No sabes con quién te metes Pienso las cosas Yo vine a buscarte Pero Muchas personas lo van a hacer Y eso es Apenas Una cosa De lo que te van a hacer ¿Sí? ¿Verdes a pedir disculpas? Una disculpa Incate A todos los que ofendí Incate ¡Uy, güey! Una disculpa A todos los que ofendí Hablar rezo Una disculpa A todos los que ofendí Ya, güey ¿Ya? Ya, güey Es que ahí hay algo Ya, vámonos ¡Gracias!